de trabajo de CFN. Queremos darle la bienvenida al Ateneo del Día de la Fecha, sí a cargo del Grupo ROP. Mi nombre es Jessica Otaño, soy participante del área de RCP, pero me toca estar como representante de CFN en este Ateneo, y es para mí un gusto presentar a este grupo de trabajo, que más adelante vamos a conocer cómo viene trabajando en los últimos 20 años. Entonces, como les decía, está a cargo del Programa Nacional de Prevención de Ceguera en la Infancia, que es asesor del Ministerio de Salud, que es el Grupo ROP, que tiene ya más de 20 años de trabajo consolidado en el área. Nos acompañan hoy la licenciada Ana Quiroga, que es especialista en enfermería neonatal, que es la actual coordinadora del programa. La doctora Celia Lomuto, que es médica pediatra neonatóloga, es fundadora del Grupo ROP y coordinadora desde el año 2003 al año 2020, que está actualmente a cargo del registro de ROP, junto con Viviana Hebel y Ana Quiroga. La doctora Viviana Hebel es neonatóloga, que es directora actual del Hospital Meléndez de Adrogué, e integrante del Grupo ROP, y el doctor Ernesto Alda, que es médico pediatra neonatólogo, que es miembro también del Grupo ROP Argentina. Ana, si querés participar de esta bienvenida, o ya damos comienzo a la disertación, a presentaciones de la tarde. Darles un cálido saludo a todos, sé que hay muchos de nuestros referentes en esta sesión, y que gracias a ellos el trabajo de la recolección de los datos y poder hacer un diagnóstico de situación, como es lo que van a presentar Vivi y Chelly, así que agradecerles a todos por la participación y por la constancia de acompañarnos siempre. Así que vamos a dar comienzo a las charlas. ¿Vivi? Bueno, buenas tardes, tal como me presentó Jessy, soy Viviana Hebel, y bueno, comienzo con la presentación, así avanzamos. Les doy muy buenas tardes también a todos. Tal como decía Ana, este es un trabajo en forma conjunta que se realiza y lo podemos llevar a cabo gracias a que participen desde distintos puntos del país los referentes de las distintas instituciones, ¿no? Así que bueno, hoy nos convoca la retinopatía del prematuro, que es una enfermedad ocular que se produce por alteraciones de la vasculogénesis de la retina en niños que nacen prematuros. Cuanto más prematuro sea el niño, cuanto menor sea su peso de nacimiento, mayores probabilidades de desarrollar retinopatía tendrán estos niños, y además si su periodo neonatal es complejo, van a intervenir factores de riesgo que pueden generar mayores probabilidades de retinopatía. El grupo ROP es un equipo interdisciplinario que ya tiene 20 años de historia trabajando en la prevención, básicamente, de la retinopatía, y también generando tratamiento de ser necesario oportuno, y obviamente abordando un diagnóstico también oportuno. La mayoría de los integrantes del equipo son expertos en la retinopatía, hoy por hoy está conformado por médicos oftalmólogos, neonatólogos, y una enfermera que es Ana Quiroga, es la licenciada Ana Quiroga, ella, como dijo Jesse, también es quien está coordinando y además mantiene un estrecho vínculo entre los referentes ROP de las distintas instituciones. Aunque ya llevemos 20 años trabajando en esto, aún hay indicadores que mejorar, por lo tanto el trabajo hay que continuarlo. La retinopatía es la principal causa de ceguera en la infancia, por lo tanto debe permanecer en agenda y hay que seguir trabajando para mejorar estos resultados y bajar obviamente la incidencia de la retinopatía, disminuyendo la discapacidad y sobre todo en niños tan pequeños, ¿no es cierto? Cuando voy pasando las diapositivas van a ir apareciendo los distintos servicios que están registrando sus datos online a través de la página del Ministerio y el análisis que vamos a presentar son datos de todos los niños nacidos durante el 2023. Desde enero hasta diciembre del 2023, todos aquellos niños prematuros que nacieron en ese año y las instituciones los registraron se analizan en el 2024. Obviamente acá una mención especial que, bueno, un poco Jesse también ya la mencionó, es a Celia, que Celia es la que viene haciendo todo este análisis durante muchísimos años y gracias a esto es que podemos contar con datos a nivel nacional. Esto es sumamente importante porque teniendo datos uno puede hacer un diagnóstico de situación y a partir de ahí actuar en base a los resultados que se van obteniendo, ¿no es cierto? En el 2023, 116 instituciones registraron datos, esto es un valor muy importante y participan las 24 provincias, por lo tanto los datos que tenemos son bien fiables como para proceder a su análisis, ¿no es cierto? Bueno, el objetivo básicamente de Ateneo de hoy es compartir estos datos globales que se obtuvieron, pero además mencionar que cuando se hace el análisis, se hace un análisis global de lo que está pasando a nivel país, pero a su vez de cada uno de los establecimientos que registran sus datos, ellos obtienen una devolución de este análisis individualizado de su institución. Por lo tanto acá los referentes de cada una de las instituciones, que también es un equipo interdisciplinario, neonatólogo, oftalmólogo, enfermero, son los encargados de cargar los datos, capacitar al recurso humano de su servicio de neonatología, y cuando reciben este dato individualizado, compartirlo con el equipo y en base a eso actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Con respecto al material y método, bueno, es un estudio multicéntrico, de corte transversal y consecutivo. Como dije antes, lo que vamos a presentar son los datos de todos los niños que nacieron en el 2023. Obviamente los que nacen en diciembre pueden desarrollar la enfermedad en los primeros meses del 2024 porque se espera en ese transcurso de su prematurez, así que bueno, el análisis se hace en los primeros meses del 2024. La población son recién nacidos prematuros, con peso al nacer de menos de 1.500 y 32 semanas o menos de edad gestacional al nacer, con 28 días de vida, y aquellos niños de 1.500 o más y entre 33 o 36 semanas que recibieron oxígeno tebrado como factor de riesgo, y estos con cualquier sobrevida. Las variables que tenemos en cuenta son el peso de nacimiento, la edad gestacional, los factores de riesgo que pueden tener en su periodo neonatal, los controles oftalmológicos con el oftalmoscopio binocular indirecto, necesidad de diagnóstico, necesidad de tratamiento, a través de qué método se trató, si se trata con láser o antiangiogénicos, y el lugar en que se realiza el tratamiento. En 2023, como dije antes, se registraron, o sea, cargaron datos 116 servicios, 95 servicios son públicos y 21 privados, todas las provincias que componen el país, y actualmente hay más de 400 referentes, estos que hablaba de cada uno de los establecimientos que tiene su equipo de referentes que hacen todo este trabajo también, y permiten acceder a los datos. El 52% de los servicios son servicios 3B, el 18% son 3A, el 11% son nivel 2, y el 18% son establecimientos privados. Los registros son online, en la página del Ministerio de Salud de la Nación, y se agregan el Hospital Rawson de San Juan, que utiliza el sistema ROP21, los tres sanatorios de la Trinidad, y el sanatorio de Ciudad, que tienen un sistema propio, y cuatro hospitales de baja complejidad también de Ciudad, que aportan datos a través de la red neonatal de CABA. Todos los registros se suman para los resultados generales, excepto algunos que se analizan solo los que utilizaron el sistema online. Le paso la palabra a Chely. Estás muteada, Chely. Empiezo de nuevo, un placer estar con todos ustedes, muchos conocidos de hace muchos años, o muy recientes, pero seguramente todos luchadores contra la ROP y todos dispuestos a dar la batalla que anunciamos en el título, para poder mejorar nuestros indicadores. Veamos ahora los resultados. Bueno, como ya dijo Vivi, en la izquierda ven cómo fue evolucionando la cantidad de hospitales, allá para el 2004 empezamos solo con 14 servicios, y ahora ya estamos en 116, que aportaron datos en 2023. Hay algunos más, que a veces por razones diversas, en general por falta de personal, por ahí no completaron la información, pero que siguen estando en el equipo. Y por supuesto, como ya dijimos, las 24 provincias del país están representadas ya desde hace muchos años. No, la anterior, Vivi, por favor. En el gráfico de la derecha ven la cantidad de nacimientos anuales que se produjo en esos servicios. Como ustedes podrán ver, hubo un descenso muy importante de la cantidad de nacimientos, que responde a la baja de la natalidad que se produjo en todo el país. No solo en estos servicios, sino en toda la República, hubo un descenso muy importante de la natalidad. Como vemos en la parte inferior, esos 183.000 nacimientos representan al 53% del sector público, el 11% del sector privado, el 37% de todo el país. Son datos del 2022, porque todavía no tenemos disponibles los datos de cantidad de nacimientos del 2023. Ahora sí, la siguiente. Esta cantidad de registros totales de niños, de prematuros, que se han registrado tanto en el sistema online como en aquellos servicios que aportan algunos otros sistemas. Fueron 9.655 niños, pero de ellos, los menores de 1.500 gramos son 2.563 que vemos la línea inferior. Como ven, esta cantidad de registros van en aumento. Incluso aumentaron, a pesar de que disminuyó de manera muy importante la cantidad de nacimientos. El total de estos registros, son el 5% de los nacidos vivos en estos servicios. O sea, estos servicios en promedio tienen un 5% de prematuros en riesgo de ROP o con factores de riesgo o menores de 1.500 gramos. De los menores de 1.500 gramos, de más de 28 días representan el 1,4% de los nacidos vivos. Una siembra alta, porque sabemos que los menores de 1.500 gramos en promedio en el país son 2,1% de los nacidos vivos, pero esto tengo en cuenta que son los que además sobreviven más de 28 días. Y representaron el 58% del total del país. Como vimos, el total de los nacimientos de los servicios que colaboraron eran el 37% del total del país. Pero resulta que los menores de 1.500 son el 58%. Esto demuestra que estos servicios concentran un número muy importante de prematuros menores de 1.500 gramos y esto hace que el registro sea aún más representativo. Bueno, acá tenemos el porcentaje de algún grado de ROP solo en los menores de 1.500 gramos con una sobrevida mayor de 28 días. Como vemos, el porcentaje de algún grado de ROP está alrededor del 30%, con muy pocas modificaciones. Acá al final hubo muy leve descenso, pero muy poco. Y el grado de 10, la niña inferior, es el porcentaje de niños tratados. El porcentaje de niños tratados, que está alrededor del 9%, había llegado en un momento a 7,20, subió en la plena pandemia, en el 2020, en el 9.4, y a partir de ahí empezó a disminuir, pero muy tímidamente para nuestro gusto. Lo que se mantiene de manera muy adecuada es la pesquisa oftalmológica media del 93 fue del 94%, pero la mediana fue del 99%. O sea que prácticamente todos estos chicos son evaluados por oftalmólogos. Algunos que quedan, quedan 1%, o sea, alrededor del 1% sin ver, en general son prematuros, de los prematuros más grandes. Bueno, este es el porcentaje de tratamiento, ya sea con láser o con antienciogénicos, que se realizó dentro del mismo servicio de neodología. Allá, hace 20 años atrás, este porcentaje era muy bajo, más o menos la mitad de los niños se trataban en el mismo servicio de neodología, y la otra mitad debía derivarse. La mayoría de las visitas, enorme distancia, desde Ushuaia hasta la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es uno de los grandes logros del equipo de los oftalmólogos, esto ha venido aumentando de manera incesante, y prácticamente hoy queda solo un 100% de niños que no se tratan en el mismo servicio, aunque, en general, pertenecen a la Patagonia, aunque en este 7% hay muchos casos que los oftalmólogos viajan hasta esa ciudad para no tener que derivar a los niños. En algunos momentos se produce algún descenso del tratamiento, y en general esto se debe a que se han roto los equipos de láser, aunque hoy en día se subsana usando antiangiogénicos, entonces el tratamiento se sigue manteniendo en el lugar. Pero esto realmente fue uno de los logros más importantes del programa. La siguiente. Bueno, este es el tratamiento con antiangiogénicos. El tratamiento con antiangiogénicos empezó en Argentina, en general el sector público, el privado, que es el que nosotros registramos, en el 2011 muy tímidamente con un 5%. Y ahí empezó a subir, a subir y a subir y a subir, llegando el año pasado a 41%, aunque les anticipo que a mitad del 2024 hicimos un relevamiento básico del que estábamos, ya llega al 55%. La cantidad de niños que requieren tratamiento por ropa y que se usaron antiangiogénicos. Esto ya nos está preocupando un poco, porque nos impresiona como que sobrepasa incluso un consenso muy reciente del año pasado, en la que participó el CAO, la Sociedad de Pediatría, el grupo ROP, etc., publicado en la revista del CAO. Es cierto que el tratamiento con antiangiogénicos es mucho más fácil, requiere mucho menos entrenamiento, a veces resuelve, como les dije, la falta de equipamiento láser, etc. La siguiente. La siguiente. Bueno, este es el tratamiento con antiangiogénicos el año pasado en los niños tratados por ROP y según su porcentaje, según su grado máximo alcanzado. Esto quiere decir que los niños que tuvieron un grado 2 de ROP, el 41%, no, perdón, que el 41% de los niños tratados con antiangiogénicos que recibieron antiangiogénicos tenían un grado 2. Un grado 3, el 38%, y un 18% las agresivas posteriores. Yéndolo desde otro enfoque, las agresivas posteriores, el 100% fueron tratadas con antiangiogénicos, lo cual es correcto, es la indicación más importante. Pero también hubo ROP con un grado 2, que el 36% se trataron con antiangiogénicos, el 29% en un grado 3, y ningún grado 4 ni 5, porque esto no tiene ni indicación. Es verdad que el registro que nosotros utilizamos no permite, porque no está consignado, saber en qué zona está este grado 2. Sabemos que un grado 2 posterior tiene indicación de tratamiento con antiangiogénicos. Y tampoco se registra la presencia de PLUS. Por ejemplo, un grado de 3 con PLUS tiene indicación de tratamiento con antiangiogénicos. Esto no está registrado en nuestro sistema de registro, que en rigor de verdad lo tenemos que modificar para ajustar mucho más y ver si esto responde a las indicaciones actuales. La otra. Bueno, vemos el porcentaje de todos los grados de ROP que tuvieron estos niños según intervalos de empiezo a nacer y de edad gestacional. No tratamiento, sino grados de ROP. Los menores de 1.000 gramos, poco más de la mitad, tuvo algún grado de ROP. De 1.000 a 1.500 gramos, el 23% tuvo algún grado de ROP, de 1.500 a 2.600, y bajando a 1.300, de 2.000 a 2.500, pero lamentablemente más de 2.500 gramos también había chicos. Hubo chicos el año pasado con grados de ROP, que estos son los casos inusuales que ya no lo vamos a ver con más de lucha. Con la edad gestacional pasa algo similar, el 70% de los menores de 26 semanas tuvo algún grado de ROP, la mitad de los de 27 a 28 semanas, y esto fue bajando, por supuesto, pero también llegando a niños en los de 35 a 36 semanas que casi un 2% presentó presentó algún grado de ROP. La siguiente. Este es el porcentaje de tratamiento, ya sea con láser o con antihistiógeno. Se une el peso láser y le da gestacional. Acá vemos que los menores de 1.000, prácticamente la cuarta parte, requirió ser tratado. ¿Sí? Esto baja muchísimo al 5% entre 1.000 y 1.500 gramos y sigue descendiendo a medida que aumenta el peso láser, pero no desaparece aún en los mayores de 2.500 gramos. Perfecto a la edad gestacional, como la de PEDAR, la cantidad más grande de niños tratados son los de 26 semanas o menos, y por supuesto este porcentaje va disminuyendo también de nuevo, aunque sin desaparecer del todo, en las semanas de los maturos más grandes. La siguiente. Bueno, y este es el ranking de los 110 instituciones ordenadas de mayor a menor que participaron que participaron en el año pasado con el porcentaje de menores de 1.500 gramos que requirieron tratamiento. Recuerda que el porcentaje de todos los servicios de tratados menores de 1.500 gramos era 8,3%. Si ordenamos los servicios aquellos que tienen porcentaje más alto y vamos poniendo la medida que desciende, vemos qué hay. En los servicios que presentaron hay niños tratados menores de 1.500 gramos, o sea, el 60%. El 40% no tuvo ninguno. Y si agregamos estos que tuvieron porcentajes muy bajos, o sea, adecuados, en países desarrollados, prácticamente la mitad de los servicios no tuvieron prematurnos menores ni los que lo hemos tratado. Y hay un grupo de aproximadamente un tercio de servicios que tuvieron porcentajes muy altos y preocupantes. Bueno, la siguiente ya le pertenece a Viviana Gibel que va a continuar ella, así no se aburren tanto de mi tarpa. La próxima, Vivi, gracias por la ayuda. A ver, espera que ahora no veo yo la pantalla, creo que sí cierro acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, como comentaba Chelly, obviamente nosotros necesitamos mejorar la incidencia de la retinopatía en este grupo, ¿no? Que son los prematuros más extremos de menos de 1500 gramos y menores a 32 semanas. Acá se agrupan la mayoría de los niños porque hubo en el 2023 251 niños tratados, pero seguimos teniendo lo que llamamos casos inusuales. O sea, por encima de esta línea tenemos los niños que pesan más de 1500 y del lado derecho de la pantalla los niños que son de 33 a 36 semanas, ¿no es cierto? De estos 251 niños tratados, 41 fueron casos inusuales, o sea, el 16.3% de los niños tratados en el 2023 son casos inusuales. Obviamente debemos trabajar para mejorar esta incidencia, pero estos niños no deberían ser tratados, debemos extremar también las medidas en estos prematuros tardíos, porque bueno, hay niños por ahí de más de 3000 gramos de nacimiento o 36 semanas de edad gestacional de nacidos que requieren tratamiento, así que ahí también debemos extremar las medidas de prevención para evitar que desarrollen retinopatía. Con respecto a los casos inusuales, si bien vemos que hay una tendencia en descenso desde que arranca el grupo ROP a trabajar que es por allá por 2004, significativamente es en descenso, seguimos teniendo el 16% de los chicos que desarrollan casos inusuales en el 2023 y además hubo como un repique ahí en el último año, así que eso es uno de los desafíos que seguimos teniendo como para mejorar. Y con respecto a las oportunidades perdidas, estos son aquellos niños que no llegan a tratarse en el momento oportuno, a veces son pacientes ambulatorios que no vuelven al control, o que viven muy lejos y no se puede hacer un seguimiento tan exhaustivo de su retinopatía y se pierde la oportunidad de tratamiento y la verdad que es un caso muy severo porque ese niño seguramente quede ciego. Él se comporta con ascensos y descensos este gráfico de oportunidades perdidas, pero afortunadamente en el 2023 no hubo oportunidades perdidas que lamentar. Bueno, este gráfico es parecido al que Chely hablaba hace un ratito con respecto a niños tratados, pero este tiene que ver con los casos inusuales. de los 116 establecimientos que hicieron su registro en el 2023 los ordenamos también de mayor a menor aquellas instituciones que sí tuvieron casos inusuales y aquellas que no tuvieron casos inusuales. De 116 establecimientos que registraron 25 servicios sí tuvieron casos inusuales. Esto representa el 21% y si los ordenamos también de mayor a menor hay algunos que tienen el 100% de los casos de ROP son inusuales. Algunas de estas instituciones tuvieron por ahí un caso y ese caso fue inusual ¿no cierto? Por eso el 100% pero cuando se hace la devolución a ese establecimiento de su situación individual ¿no cierto? De su situación actual me parece que es ahí donde cada establecimiento tiene que actuar en base a los resultados que va obteniendo justamente para mejorar y también se le da una serie de recomendaciones ¿no es cierto? Que tiene que ver habitualmente con medidas de prevención primaria para evitar casos de ROP y sobre todo casos inusuales que en este momento ya tendríamos que tenerlos más controlados. Estos gráficos hablan de la media de peso al nacer de los niños que desarrollan retinopatía y en los últimos años vemos como que está amesetado ¿no es cierto? Sí hubo un descenso en los últimos 20 años pero en los últimos años estamos como amesetados en la media del peso al nacer de los niños que desarrollan retinopatía la mediana es de 990 gramos y va entre 810 y 1240 los países de altos ingresos ya tienen medias de peso al nacer que son más bajas que las que estamos manejando nosotros hoy y con respecto a la media en edad gestacional de aquellos chicos que desarrollan ROP bueno obviamente también hubo un descenso con respecto al 2004 en estos últimos 20 años pero en los últimos años también se observa como la misma meseta la media es de 27 semanas igual que la mediana y va entre 26 y 30 semanas y también ahí es donde deberíamos trabajar como para conseguir este descenso obviamente hay mayor sobrevida de prematuros pero bueno sabemos que la retinopatía es un indicador de calidad de los servicios y es donde deben apuntar todos los esfuerzos en los servicios de neonatología trabajando en forma muy codo a codo enfermería neonatólogos y los oftalmólogos obviamente para hacer la pesquisa con respecto a la restricción de crecimiento intrauterino que es uno de los factores de riesgo los define a aquellos chicos que tienen un peso de nacimiento con un percentilo por debajo de 10 para su edad gestacional se esperaría que fuera de alrededor del 10% y presentaron restricción de crecimiento 16 niños de 251 lo que da un porcentaje de 6.3 o sea un poco más bajo que lo esperable con respecto a los otros factores de riesgo que pueden estar asociados a la ROP con respecto al oxígeno hay un subregistro evidentemente porque la frecuencia global indica que hay un 15% de administración de oxígeno por lo que se considera que hubo subregistro con respecto a la sepsis la frecuencia global es de 13.3 y el riesgo relativo es de 4.96 las transfusiones la frecuencia global es de 11.5 y el riesgo relativo es de 1.7 y con respecto a los factores protectores como son los corticoides prenatales el porcentaje de uso en las personas gestantes se mantiene en 50% más o menos desde hace bastante creo que acá también es donde deberíamos trabajar en forma articulada con obstetricia como para elevar este porcentaje que sería uno de los factores protectores para evitar desarrollo de retinopatía le paso a Chelly seguí muteada Chelly ahora sí ahora sí ahora sí bien bueno respecto a la adhesión al programa como ya les conté al principio algunos pocos servicios no completaron el registro del año 23 sobre todo por problemas en el recurso humano pero hay otros servicios que se fueron agregados no disminuyó la cantidad de registros a pesar del descenso muy importante en la natalidad que llevó alrededor del 30% en estos últimos 4 o 5 años pensamos que la representatividad del registro es buena porque más de la mitad del sector público registró mayoritariamente servicios de alta comunidad el 11% del sector privado con más de un tercio del total nacional pero como vimos también los menores de 1500 gramos registrados representan el 58% del total país estos porcentajes podrán ser mayores cuando se comparen con los nacimientos de 2023 datos que todavía no contamos la presencia de algún grado de ROV en menores de 1000 gramos y los tratados disminuyeron ambos muy levemente como lo vimos en su momento el control oftalmológico con OVI estuvo en el 94% versus el 95% el año anterior pero como vimos con una mediana del 99% o sea que esto es excelente y el tratamiento in situ aumentó de 88% a 93% producto muchos de estos casos en algunos servicios hubo equipos de láser que no funcionaron y que después fueron reparados el tratamiento pero lo mismo con un buen resultado y con muy pocos casos que deben derivarse pero la mayoría de estos se resuelven actualmente con la derivación de los oftalmólogos y no la del niños el tratamiento con antiaxergénicos continúa en un vertiginoso ascenso que llegó al 41% y como les conté con un análisis de mitad de año llegó al 55% vamos a ver qué va a suceder un poquito más adelante ¿a qué sigue Vivi? Bueno la proporción de niños tratados menores de 15 gramos como vimos tiene enormes diferencias según los servicios el 61% tuvo niños tratados incluso en varios de las grandes maternidades de alta complejidad observan valores muy elevados cuando analizamos los grupos de servicios que tienen porcentajes muy altos o aquellos que directamente como vimos prácticamente la mitad de los servicios hoy no tienen niños tratados vemos que estos servicios no se agrupan por regiones geográficas no se agrupan por niveles de complejidad no tienen alguna característica específica que diga por qué algunos tienen datos más altos que otros que en general lo que vemos son servicios que están pasando por alguna crisis generalmente con déficit de recursos humanos o déficit de equipamiento bueno algunos me dirán este déficit está en todos sí es verdad todos los servicios hoy en día tienen déficit pero hay algunos que pasan por estas situaciones deficitarias de manera más especial que lo que modifica la calidad de la atención neonatal que por supuesto entonces aumenta la cantidad de niños tratados el otro tema son los casos inusuales que aumentaron de 13 a 16 con 30 y están está bien están en 25 de 116 servicios pero si todo el resto de los servicios pueden no tener casos inusuales y todo el resto de los servicios que no los tienen también tienen las mismas dificultades como la vimos también les falta recursos humanos también les falta equipamiento etcétera etcétera acá pasa algo que tenemos que hacer mucho énfasis y no sé si les comenté también en nuestro análisis de mitad de año esto subió al 20% entonces no nos podemos permitir que el 20% de los prematuros con ROP tratada pese más de 1500 gramos están entre 33 y 36 semanas es terrible esto quiere decir que nuestra calidad de atención neonatal está mal está cada vez peor lo cual es terrible por suerte como dijo Viver hubo oportunidades perdidas que son un grado 4 grado 5 hace mucho que no vemos y el promedio está estable y no mejoró pero ¿por qué? porque tenemos cada vez más chicos inusuales estamos teniendo prematuros grandes los factores de riesgo asociados al arroz se mantiene salvo este año los deportivos por tanto su registro en oxígeno terapia suponemos que el registro abre muchas variaciones en el registro del oxígeno o sea se pregunta en sala de partos en ARM cortan en halo hay como muchos subregistros de la oxígeno terapia y esto puede haber alquilado el registro total el uso de corticoides prenatales es otro drama porque se mantiene en 50% de hace años coincide exactamente con los registros del sistema informático prenatal por lo que bueno los neumatólogos también debiéramos estimular su uso de manera mucho más enfática de lo que estamos haciendo en la actualidad en la siguiente creo que es la última bueno luego de 4 años de la pandemia no se han recuperado indicadores como el porcentaje de niños afectados por ROC y tratados los casos inusuales y los promedios de peso nacer por ahí no hice al principio énfasis de cómo la pandemia había afectado todos estos indicadores pero en la mayoría de ellos la pandemia produjo un deterioro que bueno fue evidente porque sobre todo el impacto de la pandemia en la falta de recursos humanos fue muy importante en algunos casos en situaciones terribles para los servicios todo lo contrario pasó con los indicadores de intensión hostalmológica que aún en la primera pandemia estuvieron estables o mejorando o sea que a este grupo los hostalmólogos hay que felicitarlos porque han hecho un esfuerzo impresionante por mantener y mejorar la calidad de la gestión hostalmológica solo nos preocupa el constante aumento del tratamiento con antidegiógénicos pero por lo demás sus indicadores de atención son cada vez mejores la mayoría de los servicios han logrado estar por debajo de la mide o no tener casos tratados o no tener casos inusuales o sea que el cambio es posible de obtenerse si algunos pueden porque otros no la continuidad del programa ROG y más servicios adheridos y el no abandono del mismo es un objetivo importante por lo que hoy más que nunca es necesario leer difundir cumplir y capacitarse en la guía de práctica clínica de ROG mejorando la calidad y la atención por eso bueno un poco la participación de Ernesto Alda que nos va a hablar de la guía de práctica clínica y de su actualización reciente como vimos haciendo referencia al título de la charla decimos bueno estamos en la batalla para bajar la ROG y mejorar nuestros indicadores que están estancados pero la batalla fíjense que la batalla se está librando en un solo lugar solo se está librando en los servicios de neonatología no los servicios de oftalmología los servicios de neonatología ganaron la batalla excelente de manera excelente pero los servicios de neonatología la están perdiendo o por lo menos muestran varios indicadores que se han quedado estancados o que incluso han esperado como vimos en el de los casos inusuales que son un clarísimo indicador de la calidad de la atención conclusión luego de 20 años de lucha contra la ROG es hora de lograr un cambio sustantivo que es factible con nuestro ambiente nada más muchas gracias muchas gracias a Celia y a Viviana doctor Alda quiere compartirnos pantalla para ir a su presentación ahora sí ahí está bueno buenas tardes buenas noches para todos y gracias por estar gracias por estar acá tenemos un número interesante de participantes más de 170 o sea que creo que desde el punto de vista del grupo ROG Argentina estamos muy conformes muy contentos que nos acompañen en estos minutos que podemos que se van a alargar un poquito porque hay muchas diapositivas pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para que no se aburran vamos a tratar de hablar de los factores de riesgo fundamentalmente de la retinopatía bueno pertenezco al grupo ROG y desde su fundación y les quería contar que bueno que la ROG no es un problema de Argentina exclusivamente no es un problema mundial si ustedes ven en cualquier digamos presentación que aparece en el PADNER van a ver bueno que en los últimos años ha aumentado significativamente el número de trabajos relacionados con la retinopatía de la prenaturidad el número no es despreciable son casi más de 10.000 resultados desde el año 46 que cuando se empieza a hablar de esta afección donde se la conocía como la fibroclasia retrovental y que con los años fueron cambiando para la retinopatía de la primatividad o ROG así con el acrónimo americano todos sabemos bien que la retinopatía la ROG es una enfermedad del desarrollo de los vasos retinianos que puede producir disminución de la audiencia visual y aún se irá esta es una definición global general antigua que obviamente sería difícil e imposible en esta presentación hablar de la fisiopatología que no es el interés que nos ocupa en este momento todos veremos que bueno sabemos que recién nacido no va a presentar retinopatía porque es súper determinado no va a tener ese riesgo su vascularización se ha completado recuerden que más o menos la vascularización de la retina se hace alrededor de las 36 semanas más o menos pero que bueno si aparece un recién nacido con estas características a lo mejor de 24 o 25 semanas el riesgo de tener una retinopatía es enorme y a ese recién nacido nos tenemos que abocar para disminuir al máximo los factores de riesgo este recién nacido puede llegar a tener una enfermedad plus o una enfermedad agresiva posterior que si no se la trata adecuadamente el pronóstico va a ser malo con una disminución enorme de la dureza visual incluso la sedia todos sabemos que la retinopatía se basa básicamente en tres aspectos en una prevención en un diagnóstico y en un tratamiento la enfermedad retinopatía no me voy a dedicar a lo que sigue al tratamiento que es el seguimiento de estos chicos todo lo que es el desarrollo en las escuelas todo esto no va a ser tratado en esta presentación vamos a tomar exclusivamente la prevención el diagnóstico y el tratamiento como factores de riesgo y para eso uno de los quizás proyectos que más nos nos benefició a nosotros como como participantes del del grupo RO es poder llegar a concluir una guía de práctica clínica ustedes saben que la guía de práctica clínica es el mejor documento que podemos tener a nivel de la medicina donde bueno tenemos todas las evidencias o la mayor parte de las evidencias de las distintas acciones que uno puede tener hacia una determinada enfermedad en este caso a la retinopatía de la primatividad y si nos dedicamos entonces a la prevención y a sus factores de riesgo veremos que el gran culpable universalmente culpable de esta enfermedad es la administración no controlada del oxígeno y por qué digo esto porque bueno ya sabemos que en el año 42 cuando estos autores describieron que si le administrábamos oxígeno en altas concentraciones de ese 70% los recién nacidos prematuros respiraban mejor si los comparábamos en los que respiraban aire cuando reministraban oxígeno respiraban mejor de ahí aparece la indicación de que estos recién nacidos que nacían antes del término no se hablaba de edad retacional mucho menos de otras consecuencias que podemos hablar en este momento obviamente recibían concentraciones muy elevadas de oxígeno durante el primer mes o dos meses de vida y así surgieron las distintas epidemias por supuesto la mayoría de ustedes las han escuchado la primera epidemia en los años 50 fin de los 40 50 donde muchos recién nacidos grandes como los que serían los casos inusuales para nosotros quedaban ciegos bueno justamente por la administración no controlada del oxígeno posteriormente cuando se empieza a manejar el oxígeno en concentraciones adecuadas empieza a aparecer la sobrevida de los recién nacidos muy prematuros y entonces bueno en estos países que eran países de altos ingresos como los europeos o los Estados Unidos empiezan a aparecer obviamente también esta segunda epidemia de retinopatía nosotros todavía no teníamos muy armados sabíamos por lo menos en mi caso particular que pertenezco a esa generación de los 80 90 donde empezamos a ver estos recién nacidos que tenían realmente esta patología y que muchas veces quedaban ciegos sin diagnóstico de enfermedad donde empezamos a ver lo que se llamó la tercera epidemia que justamente nos tocaba a nosotros a los países latinoamericanos y a los países del este europeo fundamentalmente posterior a la caída del muro cuando se empiezan a conocer muchos más detalles de estos países posteriormente a los 2000 surge el grupo ROPA Argentina y bueno con mucho gusto participamos y trabajamos desde el año 2003 y que bueno obviamente estamos en este momento en situación yo diría no muy buena de nuestro programa y yo creo que los datos que presentó Vivi y Cherry justamente demuestran que los resultados no son muy positivos en algunos casos sí en otros casos lamentablemente no creo que una de las cosas que más nos benefició a los neonatólogos creo que vamos a coincidir es lograr los saturómetros de oxígeno estos saturómetros que obviamente vienen después de una larga cadena de instrumental muy engorroso en su momento como eran los transcutáneos de oxígeno esto creo que fue por lo menos para mí el mejor descubrimiento y el mejor monitor que le podíamos dar a los recién nacidos cuando aparecieron nos daban la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno que mejor que esto pero indudablemente el gran artífice el gran digamos personaje por así decirlo es el personal que asita a los recién nacidos yo no tengo un personal de enfermería también de neonatólogos también de médicos que están incorporados dentro de la unidad de terapia intensiva y natal pero fundamentalmente de enfermería acorde con las necesidades de esa unidad realmente los riesgos aumentan y por supuesto si no tengo enfermería no voy a poder solucionar ninguno de estos riesgos de que vamos a hablar sobre todo en las unidades de alta complejidad ¿cuál es la concentración digamos cuál es la saturación adecuada de oxígeno que los recién nacidos deben tener bueno ustedes saben positivamente muchos son neonatólogos o sea que se han escrito muchos de estos se han hecho muchos de estos estudios que aparecen acá donde realmente tanto el software como el COD el BUS nos dicen nos aproximan a una saturación adecuada ni muy baja que pueda llevar a traer problemas de desarrollo neurológico ni muy altas que obviamente pueden llegar a tener el riesgo de fundamentalmente de la retinopatía del prematuro todo esto volcado en la guía de práctica clínica nos dice que bueno que el monitoreo permanente de la saturación de oxígeno utilizando el oxímetro de pulso es necesario y que esa concentración no puede estar ni menor a 89 ni mayor a 94 con las alarmas colocadas encendidas permanentes que no no pueden ser diferentes a 88 de mínima y a 95 de máximo y esto para todos los recién nacidos que requieran oxígeno todos los recién nacidos que requieran oxígeno cualquiera sea su forma de administración del oxígeno entonces obviamente estos elementos necesarios para medir el oxígeno también debe ser necesaria la administración de oxígeno el blender es un elemento fundamental para saber la mezcla de ese oxígeno y aire que debemos darle para adecuar la CO2 administrada y esto que creo que se ha difundido en todo el país o por lo menos hemos tratado que estuviera en todo el país es lo que realmente tiene actualidad no voy a decir mucho más de lo que dice esto en lo que respecta a cuál es la saturación deseada del oxígeno entre los 89 y 94 algunos podrán decir bueno mejor un poquito más 93 94 que 89 90 bueno son matices lo importante es que pensemos en esta saturación y fundamentalmente pensemos en la colocación de las alarmas esto parece muy de pelogrullos ya lo conocemos esto qué me estás diciendo dame alguna novedad bueno esta es una novedad es una novedad que yo creo que también tenemos que manejar que es las tendencias del monitoreo de saturación de oxígeno esto que Santa Machado me lo me lo mandó de la maternidad sabrá justamente lo que significa poder saber no solamente el corte este tangencial de una de una saturación de oxígeno sino el retrospectivo de esa saturación de oxígeno qué pasó qué pasó durante las últimas 6 horas 12 horas 24 horas con las tendencias de saturación porque eso también va a influir a el desarrollo o no de esta enfermedad y cuando digo que está todo escrito está todo pautado voy a la encuesta del día del prematuro de oxígeno del año 2019 y fíjense en el año en agosto se ocurrió al grupo hacer una mandarle un Excel una playa Excel a los referentes de Ro en 117 servicios de biotología públicos y privados con lo que se llamó el día del prematuro con oxígeno donde se le pedía que en un único día el referente recorrera la internación neonatal sin previo adición y completara todos los datos de los niños prematuros que estuvieran recibiendo oxígeno o sea que repentinamente aparecía el referente y empezaba a tomar datos de los 2 3 5 10 recién nacidos que estaban recibiendo oxígeno la mitad respondió la mitad mandó las respuestas y registró 200 casi 270 recién nacidos fíjense lo que pasó entre los que recibían oxígeno y estaban puestos con el saturómetro el 42% de esos recién nacidos en los 270 tenían saturaciones superiores a 95% o sea que eso que dijimos antes que ya lo sabíamos no tenía que tener una saturación mayor del 95% casi la mitad tenía esa saturación mayor del 95% y si vamos a las alarmas fíjense que solamente la cuarta parte tenía colocada bien las alarmas el 8% no tenía alarmas el 31% la alarma mayor de 95% porcentaje de apagadas el 29% menos de 88% es decir que tampoco las alarmas las controlábamos bien o las controlábamos bien habrá cambiado esto en los últimos esto fue 2019 2019 en los últimos 4 o 5 años con los resultados que tenemos con los problemas que hay a nivel de los hospitales de las unidades quiero pensar que no ha cambiado mucho sino los resultados seguramente serían diferentes y cuando pensamos en oxígeno y en retinopatía tenemos que pensar que esta enfermedad empieza en un momento del nacimiento es decir no empieza a la tercera cuarta quinta semana cuando viene el oftalmólogo y nos dice ah mira que tiene una retinopatía que chico es no empezó la semana anterior esto empieza generalmente en el momento del nacimiento incluso algunos dicen que hasta podría ser antes del nacimiento cuando hicimos la revisión de la guía de práctica clínica en los últimos tres años nos hicimos una pregunta ¿cuál sería la fracción inspirada de oxígeno que debería tener un recién nacido en el momento del nacimiento cuando es necesaria una reanimación tendría que tener una CO2 empezar con una CO2 baja de menos punto 4 o mayor o igual a punto 4 esta fue la pregunta que nos hicimos porque bueno obviamente por más que sabíamos porque había mucha recomendación ya que la CO2 inicial tenía que ser más vale baja no teníamos evidencia y lo importante es tener la evidencia estas son las revisiones sistemáticas que se buscaron y las dos más importantes que se eligieron fueron estas dos en el año 2018 y 2019 donde además de otros desenlaces considerados aparece la retinopatía como una buena desenlace tomado en cuenta dentro de las de estas revisiones sistemáticas y cuál es la recomendación durante la reanimación de recién nacido prematuro en sala de parto se sugiere el uso de una una fracción inspirada baja menor de 0.4 pero obviamente si vamos a lo que ya estaba vigente lo que ya está vigente tanto en el NILCOR como en los manuales de RCP de la Sociedad Argentina de Pediatría bueno esto obviamente también es esperable que no tendría que superar inicialmente la reanimación en el punto 3 de fracción inspirada esto significa que empezar con esto por más que algunos hasta ahora discuten un poco por eso es importante que no es Max Mentor incluso se plantea si sabemos positivamente que esta es la la grafio dosis inicial bueno no sé si es lo lógico pero por lo menos empecemos con una baja y la iremos controlando en forma evolutiva de acuerdo justamente a tener presente siempre este esquema de los primeros 10 minutos en lo que respecta a la saturación porque si no podemos pensar que tendría que ser mucho más rápida la administración o la concentración de oxígeno administrado pero no solamente está el oxígeno dentro de los factores de la vida también existen los factores prenatales y estos factores prenatales yo creo que influyen mucho porque bueno uno podría decir si yo suspendo saco la prematuridad encima no existe más retinopatía la prematuridad no la vamos a sacar se ha intentado de muchas maneras y sigue apareciendo en todo el mundo estos efectos realmente importantes en los que produce la prematuridad yo siempre traigo a colación este artículo que me enseñó hace muchos años hace 20 años pero esta persona era un tetra Jan Jans a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado que fue uno de los primeros que por lo menos a mí me enseñó a saber cómo predecir precozmente la amenaza del parto prematural y yo creo que él me enseñó yo pude ver a través de los tetra es que había determinados eventos que la paciente podía llegar a tener la mujer podía llegar a tener y que la van pista de la amenaza de parto prematural y esto era el tamaño del cuello uterino la longitud del cuello uterino es decir cuando había un cuello uterino con un trayecto bien formado la posibilidad de que ese parto se perigiese en las próximas horas era prácticamente imposible totalmente diferente si aparecía esto donde había un acortamiento del cuello uterino trayecto del cuello uterino donde ahí obviamente las posibilidades aumentaban hay 5 datos milímetros 25 más menos eso no quiero que tenga gente como que saber mucho más que estar precavidos cuando el octetra dice esta paciente tiene 10 milímetros o 15 milímetros de trayecto otra de las cosas que hablamos anteriormente con Chely fue la administración de corticoides yo creo que la administración de corticoides prenatales es un hecho antiguo ¿no? siempre recuerdo cuando lo escuché por primera vez hablar de corticoides prenatales allá por el año 72 que me perdonen es porque lo voy a a veces enmascarar es al doctor Luis Pruden que recién venía de los Estados Unidos le había terminado ya su félago acá en Estados Unidos y habló por primera vez yo era alumno de la facultad y habló por primera vez de administración de corticoides porque había escuchado los trabajos de Lillings que estaba justamente en ese año en el 72 cuando uno empieza primero lo investiga en ovejas y después lo investiga en humanos en recién nacidos y veía que la administración de corticoides un hecho totalmente cortito sobre ese descubrimiento pero bueno justamente le daba una positividad a la menor dificultad respiratoria en lo que habían decidido corticoides y obviamente en meta análisis creo que todos lo conocen es elocuente de que los corticoides clientales sirven sirven cuando se ven en su justa medida ante una amenaza de pacto donde realmente uno tiene que tener conciencia de que este pacto se puede hacer en los próximos días ni hablar en las próximas horas y en la guía en la primera guía cuando hicimos en el año 13 justamente decíamos tramitar una dosis una serie una serie única de corticoides de beta metazona o de extra metazona realmente sí que nos hemos acostumbrado más a la beta metazona justamente para los recién nacidos los embarazos que están con riesgo entre las 24 y 34 semanas actualmente hay algunas pequeñas modificaciones en ese hombre puede ser que se puedan o deberían incorporarse ya las 23 semanas de gestación porque ya empezamos a hablar de unos límites de viabilidad diferentes no en todos lados no en todos lados pero sí por lo menos empezar a trabajar con estos embarazos de actos riesgos ya con la administración de corticoides quizás en las 23 semanas si el nacimiento es sin vida así que bueno esto yo creo que es una cosa que no podemos hablar mucho hay mucho para hablar y hay mucho quizás a lo mejor para charlar y discutir pero que indudablemente los corticoides los estereos y plantales sirven a mí no me cabe ninguna duda estos son los resultados que tenemos como decía Chil estos son los recién nacidos ingresados al programa es decir no son solamente los de menos de 1500 gramos ni los que han requerido tratamiento con con láser o con antigencias clínicas estos son recién nacidos todos esos casi 7000 recién nacidos en el último año 8000 recién nacidos en el último año que ingresaron al programa esto es el porcentaje de los que han recibido corticoides otro de los aspectos es la restricción del precio de miro interino eso también está asociado a una mayor incidencia de retinopatía de prematura recordemos que acá hay muchos factores asociados no se sabe muy bien dónde está la fisiopatología concreta o la restricción de crecimiento y retinopatía pero que indudablemente también sería un factor sobre todo por las hormonas que se manejan en ese momento el factor de crecimiento notarial las infecciones las infecciones también son un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad roma y obviamente acá tenemos que hablar muy bien de las de la higiene de manos sabemos que las infecciones se transmiten sobre todo en las unidades a través de las manos y son las manos y la higiene de manos los que nos va a llevar a una disminución o no de estas infecciones sobre todo en la guía lo ponemos el amado de manos es una de las principales estrategias para reducir las infecciones interhospitalarias y secundariamente al incidio de arroz o sea si yo veo un residuo nacido con una sepsis obviamente la cantidad de morbilidad asociada que va a tener ese residuo nacido es enorme de los cuales la retinopatía es una de esas otra idea bueno por supuesto la implementación de una administración adecuada de antibióticos donde obviamente uno puede manejar mejor las infecciones interhospitalarias pero creo que es un punto clave es el manejo de las líneas es el manejo de los catéteres centrales creo que acá es donde radica uno de los principales vías de infecciones también creo que todos somos conscientes de las infecciones interhospitalarias los catéteres venosos centrales son una fuente importante de infecciones de recién nacido prematuro obviamente a través de eso sobreviene toda esa cascada esa catarata de eventos donde obviamente la retinopatía es uno de los factores también que se asocia con todas estas complicaciones el crecimiento ahora ya posnatal una de las cosas que más ha mejorado la niñez de la antología creo que todos somos conscientes y coincidimos es en alimentar precozmente a los recién nacidos prematuros ya sea por vía endovenosa como realmente se hace cuando los nacidos es muy pequeño pero obviamente en estas alimentaciones además de la administración intravenosa de la administración parenteral completa precoz y completa aparece el salvador de tantas cosas indudablemente aparece la leche de madre la leche de madre Paolo Manzoni que es una persona bastante conocida en Argentina bueno fue uno de los que inició toda esta línea ya hace bastante tiempo hace más de 10 años donde empezó a hablar justamente de estas de la utilidad de la leche de madre sobre todo de la leche de su madre de la propia madre independientemente de los bancos que tienen su utilidad de la leche de su propia madre en el crecimiento en forma precoz desde el primer día la extracción de calostro la administración del calostro independientemente muchas veces del estado del recién nacido digamos un recién nacido de muy bajo peso medianamente compensado tendría que recibir leche de madre lo antes posible y si fuera posible no sé si a través de la sonda o a través de la mucosa bucal esas cosas que tienen que ser necesarias para esta para diminuir los riesgos las transfusiones otra de las cosas que también tenemos en cuenta para como factor de riesgo de la retinopatía son la cantidad de transfusiones hay una relación directa entre la administración también de plaquetas y de sangre en el desarrollo de la retinopatía de la enfermedad esto se conoce es así las diferentes hemoglobinas la fetal la adulta la disociación que existe a nivel disular con una con otra a nivel del oxígeno es claramente diferente acuérdense de la curva de disociación eso yo creo que lleva también a una necesidad del saber que hay que sacar de poca sangre y hay que sacar de los análisis gustos no necesariamente me acuerdo en época de formación muchas veces hacíamos análisis de rutina hay que sacar de rutina todos los días hay que hacerle gluce yo lo digo para la presión ha sido que está grave sí por supuesto eso es un momento pero esa rutina rutina la rutina tiene que ser manejada y bien tratada y sobre todo con métodos como este caso es el micrométodo entonces aunque no haya una evidencia de riesgo de arroz por las extracciones sanguíneas sí va a haber una disminución en los riesgos de anemia y la necesidad de transfusiones algo que les quiero comentar en la primera de las días aparecía que digamos todo lo que esté relacionado con la administración de EPO era realmente muy complicada sobre todo en los primeros ocho días de vida porque podía aumentar significativamente la retinopatía severa uno de los últimos trabajos de hace dos o tres años en el estudio de PINAT bien difundido a nivel de administración de justamente de nitropoyetina como protector neuroprotector el alta fósil en los recién nacidos prematuros demostró que no había relación con la incidencia de retinopatía si es verdad total esto o la anterior habrá que ver el tiempo diría que estos son datos que hay que tomarlos también con bastante cautela por más que los estudios sean bastante contingentes y por último a nivel de las transmisiones la ligadura oportuna del corto dominical eso creo que eso también estamos todos convencidos que no tenemos que cortar el cordón y salir corriendo porque si el nacido también tiene que darse el cinturón de su mamá y sobre todo en los prematuros dejar que sea un tiempo prolongado no quiero meterme en la expresión del cordón en el milking del cordón ombilical que eso es bastante discutido en algunos aspectos pero sí por lo menos en lo que respecta a una ligadura oportuna traigo este trabajo de Seriani que fue uno de los precursores que habló de esto junto con Néstor Bain de Argentina fueron realmente referentes a nivel mundial en lo que respecta a la ligadura oportuna del cordón y por último las prevenciones es la familia pensar en la prevención del estrés y lo quiero recordar a Miguel Larguía porque además de haber sido uno de nuestros maestros para muchos de los que estamos acá fue el que definió con precisión la necesidad de maternidades seguras y centradas en la familia él siempre dijo que la maternidad era de la familia no era de los médicos ni del personal de enfermería ni del personal que trabajaba era de la familia y en eso yo creo que difundió todo este concepto donde la familia tenía una participación principal cualquiera fuera la edad o el parentesco el contacto piel a piel la disminución del estrés todo esto también va a favorecer disminuyendo la enfermedad de la empatía yo con respecto al diagnóstico del tratamiento voy a ser muy sintético porque primero que no soy oftalmólogo simplemente voy a hablar tomando algunos aspectos neonatológicos en lo que afecta al diagnóstico los neonatólogos somos responsables de esto la pesquisa del prematuro yo creo que le corresponde definir en qué momento un prematuro tiene que ser estudiado tiene que ser pesquisado de retinopatía es tarea del neonatólogo puede ser la enfermera que tiene un registro paralelo o junto al neonatólogo pero es que se tiene que acordar que un recién nacido que nació a las 27 semanas de aceleración tiene que estar controlado a la cuarta semana el oftalmólogo hay que llamarlo no puede venir en forma espontánea si viene en forma espontánea párbaro pero con el trabajo que tienen en muchos hospitales y la tarea a veces enorme que tienen es imposible que esta pesquisa sea del oftalmólogo la tiene que hacer el oftalmólogo pero el llamarlo el oftalmólogo estoy convencido que es tarea del neonatólogo o del personal que asiste directamente al prematuro y bueno siempre ha sido el oftalmocopio indirecto el que ha sido el gol estándar para obviamente ver bien la retina llegar bien a la hora cerrata y poder con la lupa ver bien la retina por supuesto que cuando hay un equipo como la Redcam y donde todo esto realmente se ve y se puede estudiar es ideal la Redcam es muy buena yo nunca he tenido oportunidad de practicar con ella siempre he visto fotos y alguna vez alguien me lo ha mostrado pero indudablemente la pesquisa es con el lobby y bueno el lobby tiene que tener un separador y tiene que tener una lupa y un identador bueno estas son las cosas que frente al procedimiento también son necesarias monitorear en lo que respecta al oxígeno porque si ustedes han tenido un fondo de ojo seguramente se acordarán el impacto que produce digamos lo poco grato que es un fondo de ojo imagínense en un temático es por supuesto mucho mejor lo viven a diario cuando ven un estudio que está haciendo y eso muchas veces produce disminución de la frecuencia cardíaca disminución de la tensión arterial disminución de la saturación del sistema y los farmólogos lo hacen el neonatólogo o la enfermera tienen que estar presentes porque estas consecuencias a veces son sencillas otras veces son grandes se pueden producir efectos muchas veces desagradables durante una observación termológica cuando hicimos la revisión de la guía de práctica clínica en los últimos años nos pensamos si debería usarse en forma general la telemedicina para el diagnóstico de la rota en los vecinos y de la antropología fundamentalmente en los premios este es un estudio bastante elocuente donde hay algunos como Graham Quinn que es uno de los principales oftalmólogos que ha trabajado tanto este hombre estuvo en la primera clasificación de retinopatía del prematuro en el año 80 y 84 85 o sea que este es un hombre con mucha experiencia y su trabajo con un número importante de casos lleva una sensibilidad y una especificidad no cercana a uno así que bueno me parece como que estos datos son muy importantes pero están hechos todos obviamente con imágenes digitales hechas por la red CAM2 estas red CAM2 son las que realmente uno cualquiera cualquier servicio la quisiera tener ¿no? por su sencillez por su bueno un técnico una enfermera a la estrada lo puede hacer y por supuesto esas imágenes son emitidas a cualquier lugar para hacer consultas o eventualmente para ver un seguimiento de una república acá en Argentina dos oftalmólogos Daria Salman y Guillermo Monteoliva desarrollaron este método que es la oftalmoscopía digital indirecta es tomar de la oftalmoscopía indirecta adherirle el celular cualquier tipo de celular y poder filmar y grabar lo que le está pasando a esa red eso obviamente lleva a una a una precisión muy grande en algunos casos pero hay que tener experiencia para tener esa precisión el entrenamiento es necesario y las imágenes pueden ser realmente compartidas y de ahí yo creo que es lo importante creo que en la guía de práctica clínica se dice que se sugiere el uso de telemedicina cuando no se va a poder acceso a la uvalovina pero me parece como que esto va mucho más de no tener acceso a la uvalovina sino ser un poco más gráfico y tener documentado toda esta información con respecto al tratamiento creo que la terapia que uno puede ir es el gol estándar para la retinopatía grave es el placer biotranspupilar en ese aspecto creo que muchos oftalmólogos van a coincidir o no en este momento hay un cambio hay un cambio muy grande en lo que piensan los oftalmólogos y sobre todo en distintas regiones del mundo este cambio se está produciendo hacia los ambientes o sea que todo uno puede llegar a pensar que el láser es el gol estándar pero en algunos momentos es muy difícil poder administrar láser porque no existe porque se rompió porque hay que tener un entrenamiento definido o porque es más práctico es más sencillo y obviamente otros tratamientos llevan en este momento yo creo que a este aumento que para mí modestísimo entender no tiene vuelta a nivel no sé lo que pensarán los oftalmólogos que están en el auditorio y todo empezó bueno cuando Miss Hidner hace bueno 13 años ya publicó este trabajo donde la administración de antifegénitos en este caso el bebasizumab bueno tenía un efecto muy positivo fíjense en el estadio 3 plus o sea un estadio grave grave de la viticia hubo pocos casos presentos en ese momento pero fíjense en la revista donde lo hizo realmente me dieron una consideración importante y así lo fue porque obviamente la monoterapia de infravitria que con bebasizumab digamos diferente al láser es la que bueno obviamente se puede administrar en estos casos de zona 1 acá dice zona 2 no en zona 2 no en zona 2 esto porque es vieja la indicación estamos hablando de la este de la guía presentada hace 10 años en este momento se habla de que los desvienos se pueden indicar en la zona 2 posterior es decir la más cercana a la zona prima es decir que todas estas cosas van cambiando con el tiempo y los antiegiogénicos lo están haciendo en forma permanente entonces la pregunta que también nos hicimos en esta en esta reedición es si los prematuros con el metroprop severa deberían usarse antiegiogénicos en comparación con el láser concretamente y también apareció una revisión sistemática varias revisiones sistemáticas la que más este la que más amoyena todos los aspectos de lo que es una revisión sistemática justamente es la de San Car del año 2018 donde obviamente él dice que sí desde esta revisión asume que los antiegiogénicos se pueden administrar y lo voy a leer solamente de esta parte inicial que en pacientes con agresiva de error posterior zona 1 estaría 1 plus 2 plus 3 o 3 plus o zona 2 posterior acá está las rogas antiegiogénicas deberían usarse en lugar de enlace en los pacientes con zona 2 excepto la posterior en las restantes tendrían que usarse enlace las indicaciones de enlace de mediciones clínicas no pueden recibirlo se puede utilizar esto lo dejo exclusivamente para que lo puedan charlar si tienen los oftalmólogos porque son realmente indicaciones que a mí no me competen y tampoco las conozco con precisión pero que pasaba con el abastín el abastín creo que el abastín más frecuente y más común estaba junto bastante complicado su utilización porque el almar no lo tomaba era una medicación como era tenia muchos problemas de ser un juicio futuro entonces Patricia Vicentín que es miembro del grupo ROPA Argentina que es oftalmóloga infantil y además es abogada hizo este consenso sobre el uso de abastín que publicó en el CAO el Consejo de Argentina de Ostalmología sobre el tratamiento de la retinopatía grave con abastín creo que esto bajó mucho la tensión sobre todo en los oftalmólogos y obviamente esta medicación se puede administrar no solamente por el sutil sino también por su economía porque es una medicación netamente económica comparada con el traguín y suma que obviamente es mucho más caro y que si ese tiene una indicación por laboratorio para la retinopatía grave y bueno ya terminando podemos decir que Brian Darro el tratólogo de Nueva Zelanda fue que nos enseñó esta frase que la retinopatía es un índice de la calidad general de la tensión perinatal y neonatal que es un poco lo que estuvimos viendo recién y que si hacemos las cosas bien la incidencia y la gravedad de la retinopatía va a bajar de cualquier manera no se van a solucionar todos sobre todo las que se están viendo cada vez más que son los recién nacidos de muy bajo peso y de muy baja de la gestación estos mismos este autor junto con Graham Quinn y Neil Marlowe son referentes mundiales de esta patología en el último hace dos meses publicaron este artículo donde realmente es interesante porque hacen una reseña de toda la historia de la retinopatía desde los años 50 a la actualidad y donde ponen realmente estos riesgos estos lugares donde existe riesgo de desarrollar una retinopatía fundamentalmente por el mal manejo del oxígeno en pacientes graves y en pacientes a veces mayores de 1500 gramos o mayores de 32 semanas nuestros casos inusuales existen en todo el mundo entonces ellos van justamente a eso que por más que estén cerrando el círculo obviamente muchos lugares lo siguen teniendo y obviamente podemos llegar a volver a los años 50 o en algunos casos podemos volver a los años 50 sabiendo cómo podemos vivir entonces para disminuir los riesgos de desarrollar la enfermedad hay ocasiones que no me puedo olvidar justamente lo que decíamos las causas prenatales la higiene la higiene de manos las infecciones la administración de leche de madre alimentación material las transfusiones el contacto piel a piel y la administración precoz de la leche principalmente de su madre pero fundamentalmente de esto no podemos olvidar porque si nos olvidamos de esto realmente no vamos a poder bajar la incidencia de esta enfermedad que puede llevar muchos casos a la seguridad hay que leer hay que leer la guía tanto la antigua como la moderna porque está en todos estos detalles y estos son todos los lugares donde podemos encontrar ya sea en el Ministerio de Salud de la Nación en la Sociedad de Antigua de Pediatría en las sociedades oftalmológicas y les comento que esta semana apareció la revisión de la guía de práctica en este sitio del Ministerio de Salud de la Nación así que bueno si lo ponemos en práctica la implementación va a ser posible y si implementamos bien esta guía vamos a tener muchas menos patología y un mejor confort para eso si me ha sido muchas gracias Ernesto yo solo quería comentar que copié dos veces el link para la actualización de la guía de práctica clínica en el chat del Zoom para el que quiera bajarlo ya lo puede hacer en este momento así que si quieren lo pongo una vez más por si a alguno se le pasó la vuelvo a pegar ahí va bueno las presentaciones tenemos tiempo hasta las 20 horas así que es un espacio en el que si quieren hacer preguntas o tienen alguna inquietud sobre las presentaciones estamos abiertos para escucharlas no sé no sé si la tienen que hacer por escrito hola buenas noches ahí está ahí está el doctor Mario del Barco ¿no? hola ya lo estábamos extrañando felicitaciones felicitaciones y también la desazón de saber que no estamos bien si mal no recuerdo Chelli dijo que la mayoría de los partos prematuros ahora se concentraban en los centros más importantes en las diferentes provincias pero evidentemente lo que no mejora es la calidad de la atención hay pocos datos sobre los servicios privados pero lógicamente al no tenerlos tampoco podemos conocer la realidad de lo que pasa en ellos pero a mí me cuesta creer que hay una incidencia del 16% de sepsis neonatal y en los datos de recolección me imagino que sepsis probada y no la famosa sospecha de sepsis pero que en realidad por mis años de experiencia en una mega maternidad los índices de infección son más importantes y simplemente para terminar y dar lugar a otros es decirles que bien la presentación todas las presentaciones han sido muy buenas Ernesto puso énfasis en el equipo que más favoreció la monitorización de los recién nacidos como es la saturación de oxígeno y habló de la tendencia sin embargo creo que estamos en falta lamentablemente y que los jefes de servicio los supervisores de enfermería no es suficiente con disponer de un documento que es valioso el primero que está muy mejorado el segundo pero que no hacemos absolutamente nada si no supervisamos su cumplimiento la adhesión a estos protocolos y finalmente preguntarle a Ernesto o a quien esté en la mesa decirles que los corticoides no tienen un impacto sobre la incidencia o la disminución de la ropa sino que tiene un impacto en el en la maduración de los diferentes sistemas del recién nacido quiero saber si estoy equivocado gracias por el trabajo que hacen Mario perfecto lo que decís coincidimos totalmente creo que es muy difícil no decir algo diferente a lo que vos opinás pero con respecto a que estos dos libros las dos guías de prácticas que se puedan utilizar ha sido motivo de preocupación nuestra pero hace muchísimo tiempo porque acá lo que fallamos es la implementación de estas ideas o sea al no saber implementar una idea no poder no poder implementar una idea posiblemente por no saber cómo hacerlo obviamente ahí fracasa fracasa todo todo esto que se escribe fracasa todo esto que se dice fracasa todo esto que se que se difunde es decir difundir una guía digamos promocionarla escribir mandarla bueno antes la mandábamos por escrito ¿se acuerdan? era imposible pero tenemos las páginas la gente puede entrar tranquilamente a mirarlas a releerlas y cuando tiene un caso una duda buscarla porque está y están con las evidencias y las evidencias yo creo que sirven algunas hay que revelar como dijimos en alguna de estas proyectinas por ejemplo pero otras la mayoría están entonces yo creo que cuando trabajamos con la evidencia vamos a trabajar muchísimo mejor y ahí vamos a ser más conscientes de lo que tenemos que hacer porque si realmente yo soy jefe de un servicio y voy a entrar a la sala y no veo la saturación de oxígeno que están teniendo los chicos que están recibiendo oxígeno no soy jefe no sirvo para jefe no sirvo no sirvo no sirvo porque tengo que estar pensando digamos tomo al jefe como encargado en ese momento de la vida mejor el jefe está ocupado por otra cosa y delega su el encargado de sala si el encargado de esa sala ya sea de médico o de enfermera enfermería no vigila esas cosas no controla esas cosas es porque esta implementación no descayó no descayó la ficha al ignorar que un recién nacido tiene que saturar entre 89 y 94 y está saturando en 100 y la alarma suena y nadie le da bolilla o está apagada porque hace mucho ruido realmente olvídate que sea un encargado esa es mi opinión la implementación en estas cosas falla queremos modificarla se puede modificar en los lugares donde trabajan bien se han implementado las veces que hemos consultado a gente como a preguntarlo por ejemplo lo hemos consultado y dicen bueno hay que implementar las actitudes relativas hay que implementarlas no hay que imaginarlas eso por un lado y por otro lado yo creo que a lo mejor lo dije seguramente lo dije a lo mejor no se me entendió con respecto a los corticoides estoy de acuerdo totalmente que los corticoides digamos no mejoran o no o no previenen la retinopatía pero que si van a trabajar a favor de una menor gravedad del recién nacido una menor cantidad de oxígeno de ese recién nacido si los corticoides están dados en forma oportuna en forma adecuada me parece como que eso lo beneficia al recién nacido va a estar menos grave va a tener menos morbilidad grave y por supuesto va a tener menos posibilidad de riesgo de infectarse de tener que ser transfundido todo lo que dijimos decía que obviamente puede pasar si no le va a ir por supuesto gracias Ernesto Jessy hay una pregunta en el chat si querés por ahí más que contesten los oftalmólogos no sé si gracias Mario por la participación y por la respuesta ¿querés la leo yo? dale porque hay otra de EPO soy Ricardo Silva desde Mendoza por lo mejor es una pregunta para los oftalmólogos en cuanto al uso de bebas y zumab que es mayor en el lugar donde yo trabajo veo una tendencia que la ropla veo en recién nacidos pretérminos más pequeños de peso de nacimiento y de edad gestacional y por eso es más inmadura la retina y más posterior la patología no sé de las oftalmólogas del grupo hola hola ven ahí hola ¿cómo están? ahí estoy sí creo que es Ricardo Lara Silva ¿no? Ricardo Silva nos pasa nos pasa lo mismo o sea son bebés generalmente son bebés chiquititos de 24 25 26 semanas con muy bajo peso que es algo que le hacemos el angiogénico entonces vemos ROP más agresivas en esos bebés pero bueno como siempre decimos algún otro factor debe haber independientemente de todos los que hablamos y siempre vamos a punto y hablamos de los factores genéticos que todavía eso no los tenemos que chiquitos por ahí de muy bajo peso muy baja edad gestacional comparados con otros hacen ROP y otros no la hacen entonces algún factor y quizás con las mismas condiciones con el oxígeno con transfusiones que la hacen y otros no pero la realidad es que los que le estamos haciendo los antiangiogénicos son los a la hora de los bebés chiquitos 24 25 26 27 28 los más grandes en realidad nosotros no no estamos haciendo bastión a ver no sé si eso es lo que dijo también Lara Silva no por ahí yo quería aclarar que eso es cierto me escuchan es cierto lo que decís Gaby pero si nos fijamos en el promedio de todos los chicos tratados en el año pasado y generalmente de los anteriores parecidos el promedio de la edad gestacional y del peso al nacer no bajó no bajó es cierto que hay muchos servicios que concentran prematuros muy pequeños que obviamente tienen tienen mayor proporción de de uso de antiangiogénicos porque bueno tienen hijos más graves tienen más ropa agresiva etcétera etcétera pero si vemos el universo de los servicios esto todo no es así porque si no nuestro promedio de peso de agitacional tendría que haber bajado es verdad que no bajó porque hay casos inusuales y los casos inusuales no liquidan los promedios mandan para arriba el peso al nacer y mandan para arriba la gestacional o sea que creo que no es la única situación ¿si? nada más Juan Pablo Berazatey levantó la mano no sé si querés que se iba a decir hola ¿cómo están? ¿se escucha ahí? sí perfecto buenas noches Ana quería hacer un comentario y después de escucharlo a Ernesto el primero es una pregunta mi centro pertenece al grupo o sea que tengo claro los datos que reportamos pero escuchando ahora también a la doctora Lomuto de lo que está la situación real actual quería saber si ustedes tienen en cuenta o quieren tener en cuenta la situación real de los equipamientos que entregan oxígeno es decir o si tienen pensado controlar a los departamentos de bioingeniería se hacen los controles adecuados del delivery de oxígeno porque a veces el recurso edilicio o el recurso de equipamiento está pero está en mal estado yo que viajo generalmente a muchas provincias me encuentro cuando recorro la aldea porque me gusta a ver cuánto cuando han mandado los equipamientos porque veo los oxímetros de los respiradores y me llama la atención que marcan como que están fuera de uso fuera de uso fuera de uso entonces muchas veces o los o los blender no tienen el control de bioingeniería que deberían tener y a veces eso tal vez sea una variable no cuantificada o que no está cuantificada y que pueda tener alguna relación que haciendo o teniendo una ratio de enfermería adecuada y teniendo el equipamiento adecuado capaz que no está funcionando de forma adecuada y el delivery de oxígeno es muy errático y entonces bueno ahí puede haber una causa tal vez eso por un lado y lo otro que escuchaba Ernesto es que es que sí hoy justamente parando una clase de encefalopatía leve me di cuenta que de los 20 artículos que había bajado dos no estaban libres es decir que la información está disponible el problema es que no se implementa y los que tenemos responsabilidad de jefatura a veces no no llevan a cargo lo que ya está escrito que hay que hacer y es un problema la ciencia implementación justamente lo que mide es ese gap esa diferencia que hay entre algo que está demostrado que hay que hacerlo y no se hace entonces es un problema grave claro ese es un comentario y el otro era una pregunta si van a usar o empezar a medir qué servicios tienen o tienen acceso a tener un departamento de bioingeniería que les controle el equipamiento para el delivery de oxígeno gracias mirá Juan Pablo gracias por la pregunta permite lo que lo que preguntás es tan obvio digamos estuve en mi vida 50 me metía dentro de los hospitales y la mayoría adentro de los hospitales de neonatología y lo que aprendí a ver eran los cementerios de incubadoras yo no sé que los más viejos seguramente se acordarán donde había pasillos pasillos donde había un incubador al lado de la otra y antes los blenders ni me pregunten directamente yo creo que los descartaban se los llevaban pero era un poco que la bioingeniería estaba estaba tan poco utilizada tan poco utilizada que realmente para nosotros era era normal ver ese escenario les aseguro que bueno uno siempre trataba de hacerlo de la mejor forma posible no juramente no quiero dar ejemplos negativos voy a dar un solo ejemplo en positivo que es en la maternidad de las percedes en Tucumán cuando fui encontré un departamento de bioingeniería y donde encontré que los equipamientos se reparaban en 48 72 horas yo no lo podía creer una maternidad pública enorme en ese momento con 6.000 7.000 partos por año una cosa así había un departamento de bioingeniería digamos cuánto mejor sería trabajar bien como están trabajando o trabajan en los otros países no países donde tienen resultados diferentes yo creo que en este momento Juan Pablo sería muy difícil pretender que se haga una difícil no digo imposible que se haga un relevamiento de los equipamientos que sirven pero a mí personalmente en el servicio donde yo trabajaba ocurrió un ejemplo un hecho totalmente desagradable en lo que respecta a la administración de oxígeno era porque realmente los que tenían que controlar el mantenimiento hicieron las cosas al revés y donde salía oxígeno salía aire y donde salía aire salía oxígeno entonces imagínate que ese recién nacido respiró oxígeno y fue un caso inusual que tuvimos o sea que inevitablemente estos errores estos errores ocurren hacer un relevamiento del equipamiento yo me acuerdo que Chely los primeros los primeros relevamientos en Chely se va a acordar muy bien cuando hicimos allá por el año 2004 2005 donde había calidad calidad de los servicios había uno que era equipamiento no me acuerdo en ese momento que se ponía para evaluar el equipamiento pero si se podía después nunca más lo decimos pero creo que sería una buena forma hacerlo lo difícil es saber si de los 117 servicios que participan cuántos tienen un departamento de bienes y cuantos llevan no un departamento pero alguien que se encargue de la reparación inmediata y lleve un control digamos una supervisión de todos los elementos sobre todo el funcionamiento de los elementos no sé si esto contesta tu pregunta por ahí quería agregar algo quería agregar algo gracias en una durante un tiempo el ministerio desde la infancia dentro del equipamiento que se distribuyó en los servicios aparte de saturómetros óviles etcétera también se distribuyeron oxímetros ambientales justamente para que los servicios de natología controlaran la salida de la concentración de oxígeno en la boca de la salida de los blenders incluso está puesto en la recomendación de los speakers de las concentraciones de oxígeno el uso del oxímetro ambiental para verificar de una manera más o menos fácil que le estábamos dando bueno los oxímetros ambientales no tuvieron ningún éxito la mayoría de los servicios lo tienen arrumbado o murieron eso por un lado por otro lado también más allá de que los departamentos de ingeniería son difíciles de tener en todas las maternidades también hay que recurrir y exigir a las empresas proveedoras de oxígeno porque todo el oxígeno lo distribuye alguna empresa y entonces esas empresas también debieran realizar algún tipo de control de cómo está la instalación y cómo está la salida del oxígeno a la salida de los lentes como comentaba Ernesto bueno en un caso donde habían sido conectados los tubos al revés esto es terrible te das cuenta pero bueno también hay empresas proveedoras de oxígeno que se pueden aprovechar para que hagan algún tipo de control perfecto me parece que digo eso sin contar el tema del aire comprimido que es una problemática en todo el país también así que me parece que Sole Sabino una intervención cortita porque a las 8 ya cierra esta reunión quería hacer un aporte desde los talmológicos Sole sí bueno muchas gracias gracias por permitirme la parte final bueno en realidad es algo muy cortito yo soy oftalmóloga en la Rioja capital sí estoy en un hospital que es regional donde se realiza la mayoría de los nacimientos en esta institución y algo que yo creo que es importante a tener en cuenta también a la hora de pensar en cómo podemos aportar algo para bajar esta incidencia es creo que también tenemos que hacer un poquito más de hincapié en cuanto a lo que tiene que ver con la prevención y lo que tiene que ver con informar y capacitar al personal del servicio de NEO principalmente nos pasa por ahí de que hay residentes personal nuevo de enfermería que no están aunque no parezca no están al tanto de esta patología y de la importancia que tiene esta patología y no tienen un conocimiento lo suficiente básico como para saber qué es lo que puede causar esto sí muchas veces es algo a lo que no se le da tanta prioridad como a otras patologías que sufre el recién nacido pretérmino creo yo que es importante también eso nosotros en nuestro hospital el año pasado realizamos una capacitación muy básica para todo el personal nuevo empezamos con la capacitación dirigida principalmente a enfermeras porque bueno son ellas las que tienen por ahí un poco más el manejo de todos estos factores de riesgo que hablamos eso por un lado o sea la capacitación el informar los flyers la difusión de qué es esta patología y también tener en cuenta el trabajo en equipo que a veces por ejemplo nosotros acá en el servicio existe la enfermera referente del grupo ROP la neonatóloga la oftalmóloga pero a veces es como mucho trabajo mucha responsabilidad para una sola persona entonces sumar por ahí más personal más gente también informarle a los padres a los obstetras que son quienes vienen siguiendo al embarazo desde el comienzo bueno el trabajo en equipo siempre también ayuda bastante eso básicamente un comentario muy cortito lo que vos estás diciendo de las deficiencias de la capacitación justamente es un tema fundamental y para eso están los referentes ROP en realidad la principal función de un referente ROP no es cargar el registro es muy importante cargar el registro pero tan importante es capacitar al resto del equipo porque si no no logramos nada y difundir la guía como la biblia del conocimiento que tiene que tener el servicio si en un servicio la cantidad referente ROP es muy escasa porque es verdad hay servicios mucho más grandes que otros se puede nombrar más de uno hay varios servicios que tienen más de una enfermera o más de un anatólogo o más de un osalmólogo o sea no es un limitante con avisarnos que se va a agregar la persona tarde pasarnos el mail el teléfono es suficiente o sea que ese no sería el problema gracias doctor parece que doctor Urreza Valía creo que levantó la mano puede ser no se despidió creo que se despidió perdón que les robe estos últimos estos últimos segundos buenas noches a todos más que todo quería con afecto y admiración felicitarlos por este trabajo enorme que vienen haciendo porque lo importante muchas veces no es solo iniciar el trabajo sino es sostenerlo en el tiempo e irlo mejorando que es todo lo que ustedes han venido haciendo así que hemos aprendido un montón de ustedes y no solo eso estamos en un grupo todos los oftalmólogos en un grupo panamericano de ROP y todos miran a la Argentina como un faro que ilumina a toda la región y eso es mérito de ustedes así que nuevamente felicitaciones y un mínimo comentario es muy preocupante el tema de los inusuales y me parece que hay que poner el foco en el momento del nacimiento o sea en el momento de que el niño le saca el vientre de la madre y es reanimado porque ahí muchas veces en la sala de parto no hay blenders se le administra el oxígeno al 100% y esa masividad es muy probablemente tremendamente tóxica para las células endoteliales en desarrollo y ahí se puede generar probablemente uno de los tantos factores de alto riesgo para estos inusuales y lo otro que me parece que podría estar vinculado a esto que estoy diciendo es tratar de determinar en estas estadísticas si los niños nacen en cada una de estas instituciones o son derivados de otros centros que no están en el grupo ROP y que ahí ya no hay controles de calidad justamente en esos primeros instantes de la vida del niño que yo creo que pueden ser muy importantes para el desarrollo de la enfermedad muchas gracias a ustedes gracias gracias Julio gracias